Hola amigos, les saluda su amigo Jorge D'Amboa para presentarles un corrido muy especial de un gran amigo, Saúl Viera del Gabilancillo, con ustedes La Tragedia. Señores, pido licencia para cantarle un corrido, va dedicado a un cantante que en vida fue muy querido. Saúl Viera era su nombre, se apodó el Gabilancillo, él cantaba sus canciones y componía su corrido. El año 98, el 11 de abril corrían, patarones se volvieran, vos y vos no se sabían. En un restaurante estaba, su novia la acompañaba, de pronto se oyen tres tiros, que con su vida acabara. Saúl Viera era un artista, de fama internacional, cantante muy exclusivo, de ese famoso parral. El parral lo presentaba, como una de sus estrellas. La gente le aplaudía mucho, pues talento lo tenía. Tu Gabilancillo, que empezaba a agarrar vuelo hacia arriba, te pegaron de las alas, propiciando tu caída. En California lloraron, y todo Estados Unidos, en todo México entero, fue un hombre reconocido. Vuela, vuela, vuela Gabilancillo, que Dios tiene que caer en el cielo, tus familiares y amigos, te llevan en sus recuerdos. Vuela, 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 vuela.